Música Mi general Augusto Pinochet le saluda a su pueblo tan querido fue un estadista, un gran libertador fue presidente de nuestra gran nación Mi general Augusto Pinochet está su imagen en cada unidad con sus soldados marchan contentos con Gallardina, con gran lealtad con sus soldados marchan contentos con Gallardina, con gran lealtad Mi general Augusto Pinochet es el nuevo padre de la patria está su nombre en la historia del Chile como lo ha sido don Bernardo Gini se le recuerda con gran cariño y agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero un gran orgullo de los chilenos Usted es el nuevo padre de la patria está su nombre en la historia del Chile como lo ha sido don Bernardo Gini que te recuerda con gran cariño y agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero un gran orgullo de los chilenos y va por siempre mi general mi general Augusto Pinochet